Pienso yo que no es normal porque he entrado otras veces... Dentro del partido Arena dicen que el ente colegiado no aplica la ley por igual y ponen como ejemplo que hay funcionarios realizando campañas con proyectos del gobierno. Hemos presentado siete denuncias ante el Tribunal Supremo Electoral en las cuales solicitamos reiteradamente la prohibición de los funcionarios públicos en el tema de la campaña electoral. Además dijeron que compatriotas que regresan al país de los Estados Unidos son acosados en el aeropuerto para quitarles el DUI y no puedan votar. Cuando la solicitud del DUI es innecesaria cuando un ciudadano presenta su pasaporte para ingreso al país. En algunos casos se nos informó también que los DUIs de los ciudadanos eran dañados o se extraviaban en el momento. Pero esta denuncia pública fue desmentida por el mismo director de Migración. En ningún momento estamos pidiendo documentación adicional, haciendo ningún interrogatorio ni dañando ningún documento de identidad. Según el director jurídico de Arena, en los próximos días habrá demandas contra los funcionarios que están irrespetando la ley. Alberto Uribe, Telenoticia 21. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!